Bueno, las unidades de masa. A ver, empezamos con el gramo, ¿vale? Y tú los gramos, puedes tener múltiplo de los gramos, que serían multiplicando por 10. Decagramos, hectogramos, decagramos así, son 10 gramos. Un hectogramo son 100 gramos y un kilogramo son 1000 gramos. Y luego por debajo tienes divisores. Los divisores son más pequeños. Está el decigramo, que es una décima parte de un gramo, el centigramo, que es una centésima parte de un gramo, y el miligramo, que es una milésima parte de un gramo. Entonces, para pasar de una unidad más pequeña y una más grande, tienes que ir dividiendo entre 10. Dividiendo entre 10, dividiendo entre 10, dividiendo entre 10, así. Y para pasar de una unidad grande y una pequeña, tienes que multiplicar por 10. Que dividiendo entre 10, corre la coma un lugar a la izquierda. Y multiplicar por 10, corre un lugar a la derecha. Por ejemplo. ¿Cómo paso? 300 gramos a distintas unidades. Si tengo 300 gramos y lo quiero pasar a decagramos, tengo que dividir entre 10. Serían 30 decagramos. Si luego lo quiero pasar a hectogramos, lo tendré que dividir otra vez entre 10. Serían 3 hectogramos. Y si lo quiero pasar a kilogramos, lo tendré que dividir otra vez entre 10. Serían 0,3 kilogramos. Pero claro, si quieres pasar directamente de gramos a kilogramos, no vas a estar escribiendo esto en medio. Entonces tú lo que haces, para pasar directamente a kilogramos, como es una unidad pequeña y esta es una unidad grande, corres la coma tres veces a la izquierda. 1, 2 y 3. 0,3. Cada salto que deis, 0. Cada salto que deis es un 0. Y lo mismo para el otro lado. Si tengo, por ejemplo, 53 gramos. Y lo quiero pasar a decigramos. Tengo que ir multiplicando por 10. 530 decigramos. Otra vez multiplica por 10. 5.300 centigramos. Y otra vez multiplica por 10. 53.000 miligramos. O si tiene que pasar de gramos a miligramos directamente, corre tres lugares a la derecha la coma. Si es 53, la coma está aquí. Si corre tres lugares sería 1, 2 y 3. La coma estaría aquí. 53.000 miligramos. ¿Vale? 32 hectogramos a centigramos. Entonces, de hectogramos a centigramos, te lo voy multiplicando por 10. ¿Vale? O sea, poniendo 0. Sería 1, 2, 3 y 4, 0. ¿Lo ves? Sería... 320.000 centigramos. 320.000 centigramos. Ahora luego te ponen. Tres toneladas métricas. Y lo que voy a pasar a decagramos. Una toneladas métricas es un kilo. Digo, son mil kilos. O sea, es que sería pasar 3.000 kilos a decagramos. 3.000 kilogramos a decagramos. ¿Vale? Entonces, de kilogramos a decagramos, ¿cuánto van? 1, 2, 3 y 4. Le tengo que añadir 4, 0. O sea, que serían 3. Los 3, 0 que tiene y 4 más. 30 millones de decagramos. Aquí te he puesto que 25 quintales métricos a kilogramos son 25.000 kilogramos. ¿Un quintal métrico cuánto es? ¿Seguro? Este es una tonelada. Una tonelada son mil kilos. Pero un quintal métrico... ¿Cómo? 100 kilos son. Un quintal son 100 kilos. Pone aquí, ¿eh? Pues si son 100 kilos... 25 quintales métricos. Si son 100 kilos, tendré que multiplicarlo por 100. Es un 2.500 kilos. Lo veo, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro?